Este es Kyriakos, un oso do pardo griego. Parece que le gusta bañarse. Solo le falta su patito de goma. Viven en el refugio de osos ninfeo, porque cuando era pequeño, él y su hermano fueron atacados por los perros de un pastor. El pastor los rescató y los osos se hicieron sus amigos, pero ya no pueden vivir en plena libertad, porque han estado mucho tiempo con humanos. A Kyriakos le gusta subir a los árboles, jugar en el agua y el pan con miel. Se parece a un niño. Aunque hay algunos ejemplos de amistad entre osos y humanos, la principal amenaza del oso es el hombre. Por eso son necesarias las organizaciones que los protegen. Gracias. 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 Gracias.